40 minutos de juego aquí en el Palermo, pelota larga muy bien en el primer escalón sacando la notable Furia. Ahí está Alejandro que quiso tocar y se resbaló, la perdió. ¿Cómo está Furia hoy bastante, ayudando bastante más en la marca que en el juego? Una versión que no teníamos del número 20. Sí, está más recostado sobre el fondo, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay que aguantar el vendaval cuando se viene con varios jugadores en esta intensidad que le ponen los equipos en la cancha. Yo a Furia lo tengo claro, un hombre de tres cuartos para arriba, ¿no? Es la característica futbolística de él, pero acá hay que ser utilitario de cómo se está planteando el partido. Sí, señor, viene el pelotazo largo, la saca arriba Jara, la quiere peinar. El futbolista de Cicoquina se llevó puesto al árbitro. Viene pelota para Toledo, que si engancha queda mano a mano, controló demasiado largo. Ahí está el 8, engancha para adentro, el toque para Rey, a ver qué hace. Enganchó el 7, se metió en el área, pierna izquierda, otra vez para la derecha, tiró Rey, ¡gol! ¡Gol! De cinco esquinas, notable. Víctor Rey le pone la corona al partido, el número 7. En el final de la primera parte, enganchó primero para la izquierda, después para la derecha. Definió contra el palo, un rebote, lo ayudó a descolocar a Piris. Señoras y señores, abrieron la cuenta en el Palermo. Víctor Rey pone el primero, gana cinco esquinas, uno. Deutscher cero, el rey del juego, Víctor Rey. Bueno, impresionante jugada previa de Toledo, que desbordó por derecha, la enganchó, parecía que le quedaba corto el pase, la fue a buscar, la siguió, le dio a Rey, que le puso la corona al partido. Lo que tanto estábamos buscando y lo que tanto se vislumbraba, cae el gol por el lado de cinco esquinas, que lo buscó, lo mereció y lo concretó. En concreto, gana bien, cinco esquinas, uno a cero, se rompió la galleta del cero. Explota Pando, gana cinco esquinas, uno a cero, Escribano. Tremendo, lindo gol de Rey. Lo vi medio flojo al arjero de Deutscher en esta ocasión, en la jugada. Bueno, no fue tan fuerte, pero era merecido. Tenía las mejores oportunidades, la buscaba por todos los medios, cinco esquinas, y se le da este gol importante antes de terminar el primer tiempo. Gracias. 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 Gracias.